Es Corte IDH porque es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no la Comisión Interamericana, no. La Corte Interamericana de Derechos Humanos. Conclu, Corte IDH. Esa es la etiqueta o hashtag. ¿Usted sabe cómo funciona la Corte Interamericana? ¿Usted sabe hasta dónde puede no meterse en temas legales, en demandas, en denuncias, en contra de los Estados? ¿Qué cosa es lo que puede determinar como sentencia? Si es solamente una opinión consultiva, que diferencia hay entre la opinión consultiva de la Corte Interamericana y lo que puede ser una resolución de la Corte Interamericana. ¿Cuántos Estados cumplen con las resoluciones? ¿Cuántos se hacen los locos? ¿Cuál es el impacto real de la Corte Interamericana en la esfera legal de los países de Latinoamérica, de los que pertenecen al sistema interamericano? ¿Usted sabe cuántos jueces y juezas hay en la Corte Interamericana? ¿No? ¿No sabe nada de eso? Si se queda, se va a enterar. Se va a enterar. Porque además hoy voy a hablar con el nuevo, con el nuevo presidente, el nuevo presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y manejan temas tan delicados como la payasada esta de Evo Morales, de la reelección indefinida como un derecho humano. Que se tardaron siglos en la Corte para poder determinar que no era un derecho humano. Y hubieran ahorrado una cantidad de problemas a Bolivia. Ese es uno de los puntos que voy a preguntar. Porque el equipo apremia también. Ya hemos de cuenta, de nueva cuenta, del tortuismo. ¿No? Que genera muchos problemas, por supuesto. En fin. Con tu corte IDH. Esa es la etiqueta. Justán. Es el primer tema. Sus comentarios en mi cuenta en Twitter. Con esa etiqueta. Arroba soy F del rincón. Arroba soy F del rincón en Twitter. Es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se renovó recientemente su directiva para este periodo que es 2022-2023. El juez Ricardo Pérez Manrique, de nacionalidad uruguaya, fue elegido presidente de la misma durante el 145 periodo ordinario de decisiones y empezó su mandato el 1 de enero de este 2022. El cambio de mando es relevante. ¿Por qué? Bueno, porque hablamos de uno de los tres tribunales regionales de protección de derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, como también se le conoce la Corte IDH, es una institución judicial autónoma cuyo objetivo es aplicar e interpretar la Convención Americana. Y su competencia contenciosa ha sido reconocida por 20 estados. Es decir, si formas parte del sistema interamericano, lo que decía la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tienes que asumirlo como está. Para que lo entienda más claramente. ¿No? Formas parte de eso, aceptas el sistema interamericano, aceptas lo que decía la Corte Interamericana y lo que está ocurriendo. Ese es en el escenario ideal, porque eso no ocurre. No ocurre el ejemplo más claro de Nicaragua, por ejemplo. Bueno, el ahora presidente de la Corte, Ricardo Pérez Manrique, lleva en el organismo desde 2018, a donde llegó tras ocupar la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay, un letrado. El juez, con más de tres décadas de experiencia, está sustituyendo a una mujer que da la presidencia previa, que es Elizabeth Odio Benítez. Él, él, es el invitado que tengo para usted en este primer tema de la noche. Le doy la bienvenida a Ricardo Pérez Manrique, es el nuevo presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien me acompaña. Buenas noches, ¿cómo está? Bienvenido, señor Pérez Manrique. Hola, buenas noches, un gusto estar con ustedes para conversar sobre estos temas tan importantes que usted acaba de señalar. Le digo juez, por supuesto, y nada más para que la audiencia entienda cómo está conformada la Corte Interamericana de Derechos Humanos, son siete jueces y juezas. En esta ocasión y en el turno que le corresponde como presidente a Ricardo Pérez Manrique, estamos hablando de cuatro jueces hombres y tres juezas, tres juezas en este caso, que serían el total de siete. Muy importante destacarlo, cada uno de ellos es de diferente nacionalidad, estamos hablando de Ricardo Pérez Manrique de Uruguay, Humberto Antonio Sierra Porto de Colombia, tenemos a México con Eduardo Ferrer, a Nancy Hernández de Costa Rica, Verónica Gómez de Argentina, Patricia Pérez de Chile y Rodrigo Bittencourt de Brasil. Así que para que entiendan esta conformación, además también es una especie de representación regional. Ahora, ¿cómo podemos entender a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el plano legislativo estatal? ¿A qué me refiero? En el de cada uno de los países. ¿Hasta dónde la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede llegar? No le voy a decir a inmiscuirse, pero a tener una influencia y obligación para el Estado de cumplir resoluciones. ¿Hasta dónde? En la competencia legislativa que tienen los países. O jurisdiccional, como le quieran. Bien. La Corte Interamericana de Derechos Humanos fue creada en el Pacto de San José de Costa Rica, la Convención Americana de Derechos Humanos, y por ella los países que han suscrito a la Convención y que han aceptado la competencia interna para definir las diferencias que se producen cuando hay relaciones a los derechos humanos, se han comprometido a acatar las decisiones de la Corte y a cumplirlas en el ámbito de su derecho interna. En los procesos contenciosos que usted ha señalado, la Corte juzga eventuales responsabilidades de los Estados por violaciones a los derechos humanos, y estas violaciones son denunciadas por particulares o por grupos de personas que comparecen previamente ante la Comisión Interamericana que es quien presenta los casos ante la Corte para que esta resuelva si un Estado ha o no incurrido violación a los derechos humanos. En caso de que lo haya sido, la Corte declara al Estado responsable por la violación a determinados derechos humanos que adopta una serie de medidas pendientes a reparar el daño y a evitar que en el futuro siga violándose derechos que se han violado en el caso concreto. Y ahí la Corte adopta una serie de medidas, medidas de reparación, medidas de compensación por el daño tratado, medidas simbólicas de reconocimiento de responsabilidad, indemnizaciones, y la Corte adopta un rubro de medidas que se llaman medidas de no repetición en los cuales la Corte recomienda a los Estados o determina que los Estados deben adoptar determinadas medidas del tipo legislativo, del tipo de políticas, de la realización de cursos para preparar a su personal, etc. para evitar que la violación declarada no se siga repitiendo en el tiempo. Este es el elenco, el marco en el cual la Corte actúa respecto a esos 20 Estados que han reconocido su competencia, los efectos de vivir los problemas que se dan internamente cuando hay particulares o personas que denuncian que tienen derechos involucrados han sido violados y que el Estado no ha sido capaz a través de sus instituciones naturales como sus sistemas judiciales, sus gobiernos, etc. de subsanar oportunamente. Por eso, en forma subsidiaria aparece el sistema interamericano que actúa cuando el Estado ha fracasado internamente en el estado de la violación del derecho humano. Por supuesto, ese es el escenario ideal, señor juez, porque desgraciadamente no todos los estados que forman parte del sistema interamericano cumplen precisamente con los mandatos o resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El ejemplo más claro es Nicaragua. A Nicaragua se le ha venido diciendo por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tiene que liberar precisamente a todos aquellos que han sido detenidos por cuestiones políticas. Se encuentra incluso en desacato, así lo ha determinado, a esta obligatoriedad de decisiones dictadas y el incumplimiento del deber de informar. Cuando ocurre esto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos queda maniatada. ¿Qué más se puede hacer, señor juez? Si nosotros pensamos en cualquier tribunal del derecho interno, supongamos que a alguien que yo le he prestado dinero a alguien y a esa persona no me lo devuelve, yo voy ante un juez en mi país, reclamo que me pague esa deuda y si el deudor no me paga yo puedo embargarle bien, etcétera, para cobrar mi deuda. Eso se llama el poder de imperio que tienen los tribunales nacionales. Los tribunales internacionales no tienen este poder de imperio porque no tienen una policía a su disposición para cumplir su mandato y oficiales de justicia al respecto. En el caso del sistema interamericano, lo que está previsto en el artículo 65 de la Convención Americana de Derechos Humanos es que cuando hay un Estado que incumple las decisiones de la Corte, la Corte lo debe declarar en situación de desacato y comunica esta situación a la Asamblea Federal de la OEA para que esta asamblea sea la que a nivel político determina cuáles son las consecuencias que va a tener a ese nivel el incumplimiento de sentencia de la Corte. Año a año la Corte emite informes que se presentan ante la Asamblea de la OEA donde incluye el Estado, a veces más de un Estado, que no han cumplido decisiones de la Corte y en este caso que se menciona, en Nicaragua la Corte ha resuelto tanto el desacato declarado por el incumplimiento de sus medidas provisionales que haga saber, se informe a la Asamblea Federal de la OEA la situación en la cual está este país. Y esto, y me corrige si estoy mal, voy a hacer una pausa pero luego voy a hacer la pregunta de entrada. Desgraciadamente, y lo digo así, no por el trabajo de la Corte Interamericana sino por el esquema del sistema interamericano, la repercusión a desconocer una resolución de la Corte Interamericana de Hechos Humanos finalmente el castigo más grande que puede recibir un Estado es en el ámbito político. Es en el ámbito político y dependerá entonces del pleno de la OEA y de que los demás países voten o no a favor o en contra. Sería la máxima penalización, sería la máxima penalización. La pregunta va en este contexto. Entonces, ¿qué nos obliga a cumplir con las resoluciones de la Corte Interamericana? Si el precio más alto que pueden tener va a ser en una mesa donde votarán a favor o en contra del Estado que estén cumpliendo o que estén en desacato. ¿Realmente tiene un poder la Corte Interamericana entonces? ¿O es una representación que termina, como siempre, en el ámbito político? Me responde después de la pausa, si le parece, señor juez, es Ricardo Guzman Rique, es el juez nuevo presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo regreso con. Con mucho gusto. Estoy conversando con el señor juez Ricardo Pérez Manrique, que es el nuevo presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Antes de ir a la pausa, le hacía una pregunta, la voy a resumir ahora, por supuesto. Si finalmente cualquier Estado que desconozca una resolución o un mandato por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos va a terminar prácticamente en el Pleno de la OEA, tal vez en una votación convocada por el mismo secretario general de los países, que es el caso de Nicaragua. Finalmente, el peso que pudiera tener una Corte Interamericana de Derechos Humanos acaba en el ámbito político. Acaba en el ámbito político y dependerá de la votación de otros países que si le quieren hacer el juego o no al país en cuestión. Entonces, ¿cuál es el real poder que tiene la Corte Interamericana en temas de derechos humanos, en la práctica real? Si el final, el castigo más alto, es lo que puede ocurrir en el Pleno de la OEA. ¿Cómo entender esto, señor juez? Sí, yo creo que su análisis es parcialmente exacto, en el sentido de que en estos casos extremos, como el que estamos planteando, donde hay un desacato abierto, las cosas se dilucidan de la manera que hemos explicado antes del corte. Pero lo que tenemos que decir es que en el resto de los estados que integra el sistema, hay una actitud vinculada con el cumplimiento de las sentencias que no es de abierto desacato y que los estados, en general, en la medida de sus posibilidades, porque a veces hay dificultades de tipo económico, de tipo legislativo, etcétera, porque el cumplimiento de las sentencias de la Corte es complejo, porque, como dije, son distintas medidas que se exponen cuando se declara la violación de un derecho humano. Es muy importante el grado de cumplimiento que hay en general. Y digo, estamos hablando de una excepción, que claramente creo que este es el mensaje que deberíamos dar, esto es una excepción. No quiere decir que no haya estado que sean reticentes a cumplir o que tengan dificultades de cumplimiento, pero la Corte hace un seguimiento de las sentencias, hace una supervisión del cumplimiento de las sentencias, y generalmente los resultados son positivos. Si usted me dice, si yo estoy conforme con este nivel de cumplimiento, digo, yo como juez tengo que unir o pensar por lograr el 100% el cumplimiento de las sentencias. Pero esto es un tribunal internacional con las dificultades que hemos dicho que tenemos, en la medida que no tenemos el iu imperi, el poder de hacer efectivas nuestras sentencias mediante de la compulsión y la imposición de las obligaciones a los estados. Pero la realidad es que se han producido en la región importantísimas modificaciones a partir del cumplimiento de sentencias de la Corte Interamericana. Yo siempre pongo el ejemplo de una sentencia del año 2006, el caso Claude Reyes versus Chile, en el cual la Corte por primera vez se pronunció sobre los alcances de la libertad, de la libertad del acceso a la información pública, y donde el principio que se estableció fue que cualquier información pública debe ser accesible para el público, salvo casos absolutamente excepcionales. Cuando se dicta esa sentencia, había tres países en la región que tenían leyes de acceso a la información pública. Hoy, varios años después, hay un informe de CEPAL que nos dice que son solamente tres o cuatro los países de la región que no tienen una ley de acceso a la información pública. Esto quiere decir que el Tribunal, a lo largo de los años, a través de la creación que es original del sistema, por ejemplo, de figuras como la desaparición forzada, del desarrollo de principios sobre justicia de transición, de principios vinculados con la libertad de expresión, este año la Corte ha dictado tres sentencias muy importantes vinculadas con seguridad de periodistas, con pluralidad de medios, y vinculados con la utilización del derecho penal como forma de limitar la libertad de expresión de los periodistas. Todos estos aportes que la Corte Interamericana ha hecho en incidencia que tiene su sentencia, me parece que permiten un cuadro mucho más complejo que la lectura a partir del puntual incumplimiento de un país en una situación que obviamente no podemos reconocer la gravedad que tiene. Y por supuesto que hay impactos muy positivos, también hay que subrayar, de hecho, antes de que terminara el año hubo sentencias para Guatemala, Argentina, Ecuador, y pueden ustedes detallarlo, ahí vienen las condiciones precisamente de estas sentencias, las resoluciones que se dan por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no todo es, por supuestamente, malo, y tampoco todos los estados incumplen, como ya lo ha dicho el señor juez. Señor juez, me tengo que ir porque tengo que ir a otro tema legal, pero ese sí ya es local, ya es la legislación del país, estoy hablando de Guatemala, usted seguramente lo ha escuchado, el caso de la línea, me he quedado un corto de tiempo porque hay mucho más que hablar con usted, pero si usted me lo permite, yo lo invito en otra ocasión para que profundicemos en otros temas, hay mucho que hablar de la Corte Interamericana y del trabajo que se hace. Millones de gracias, señor juez. Mucho gusto, permítame medio segundo, decirle que la Corte ha desarrollado el tema de la prisión preventiva a lo largo y a lo ancho de su jurisprudencia, fijando estándares que son absolutamente claros y concluyentes que deben cumplir todos los estados de la región. Muchas gracias por la oportunidad de haberme permitido participar de su prestigioso programa. Gracias, ¿no? Gracias a usted. Oiga, ese tema es importantísimo, es un tema pendiente que tengo yo aquí en la cabeza desde el año pasado. Lo voy a invitar, señor juez, si me lo permite, porque hay que hablarlo. El abuso de la prisión preventiva. Lo convertamos y lo convertamos cuando usted está de acuerdo conmigo. Sí, claro que es muy importante. Gracias, voy a terminar con su equipo. Como no, encantado, encantado. Muchísimas gracias. Lo hacemos pronto, lo hacemos muy pronto. Gracias, claro. Muy importante. Es el señor juez Ricardo Pérez Manrique, nuevo presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Voy a una pausa, regreso a Guatemala.